¿Qué tal? Vamos a algo de información deportiva. El mundo del deporte no está exento de cábalas y maldiciones. Una de ellas es la del señor Ryan Fitzpatrick, no la conoce. Aquí le contamos de qué se trata. Como si se tratara de la mejor serie de terror, una vez más la maldición de Fitzpatrick se está cumpliendo. En este, el más reciente capítulo, la víctima es el mariscal de campo de los bucaneros de Tampa Bay, James Winston. Se perderá por lo menos dos partidos del cierre de la temporada 2017 de la NFL por una lesión en el hombro y eso lo convierte en un miembro más de la lista negra en la carrera de Ryan Fitzpatrick. Y es que desde su llegada a la NFL, el veterano quarterback se ha caracterizado por reemplazar a sus colegas titulares en cada uno de los equipos en los que ha estado y siempre debido a una lesión. Todo comenzó en 2005 cuando aquel novato mariscal de campo se convirtió en el titular de los carneros gracias a la lesión de hombro que marginó a Mark Volker de los controles durante tres partidos. Dos años más tarde, Fitzpatrick llegó a los bengalíes en donde Carson Palmer vio truncada su racha de 51 partidos como titular cuando una lesión lo obligó a cederle su lugar a Ryan. En 2008, la víctima de la maldición de Fitzpatrick fue Trent Edwards de los Bills quien sufrió una conmoción. Varios años después, salió de Buffalo y firmó con los titanes. Ahí se encontró con Jake Locker, quien sufrió varias lesiones en la misma temporada y una vez más, Fitzpatrick estaba presente para ayudar. En 2014, los tejanos lo ficharon como su mariscal de campo titular, pero Ryan Mallett le quitó el puesto, aunque no por mucho tiempo. Sufrió una lesión en el pectoral y su tocayo recuperó los controles de la ofensiva tejana. Y quien padeció por partida doble la maldición de Fitzpatrick fue Jenna Smith de los Jets de Nueva York. En 2015, quedó fuera por un golpe que recibió en la cara por parte de su propio compañero Iken Empaly y le cedió la titularidad a Ryan. Y en 2016, se repitió la historia, pero debido a una lesión que Smith sufrió en la rodilla. Sin embargo, la temporada pasada, Jenna Smith no fue la única víctima. Bruce Petty se atrevió a quitarle el puesto a Fitzpatrick en los Jets, quien prácticamente de inmediato lo recuperó debido a una lesión que Petty sufrió en su hombro. Y aunque todas esas lesiones no estuvieron directamente relacionadas con el mariscal de campo de 34 años de edad, siempre quedarán en el recuerdo de los aficionados como parte de la famosa maldición de Fitzpatrick. Para Capital Media Estadio Deportes, Javier Martínez. Y como esta, pues hay otra, la del juego muy famoso de la NFL. Cada jugador que aparece en la portada regularmente termina lesionado. O una más trágica es la del futbolista Aaron Ramsey. Cada que anota gol, casualmente ese mismo día o días más tarde, fallece algún famoso. Son las maldiciones en el mundo del deporte. Yo soy Javier Martínez y lo veo un poco más adelante. Yo soy Javier Martínez y lo veo un poco más adelante.